Los capibaras son realmente geniales, aquí tienes algunas cosas más que los hacen extraordinarios. Récord mundial de inmersión, los capibaras son increíbles nadadores y pueden permanecer sumergidos durante largos periodos de tiempo. De hecho, se ha registrado que pueden quedarse bajo el agua por hasta 5 minutos. Su habilidad para bucearlos convierte en auténticos expertos acuáticos. Adaptaciones únicas, además de ser buenos nadadores, los capibaras tienen otras adaptaciones interesantes. Tienen ojos, oídos y fosas nasales ubicadas en la parte superior de su cabeza, lo que les permite permanecer casi completamente sumergidos mientras vigilan su entorno. También tienen labios móviles que les permiten pastar cómodamente en el agua y arrancar plantas acuáticas. Poderosos dientes, los capibaras tienen dientes incisivos que nunca dejan de crecer. Esto les ayuda a masticar y desgastar la vegetación fibrosa que constituye su dieta. Además, sus dientes afilados también les sirven para defenderse de posibles depredadores. Convivencia pacífica, los capibaras son conocidos por su naturaleza pacífica y su capacidad para convivir con otras especies. A menudo se les puede ver compartiendo su hábitat con aves, peces, reptiles y otros mamíferos. Esta habilidad de coexistir en armonía los convierte en un enlace importante en la cadena alimentaria y contribuye a la diversidad de los ecosistemas que habitan. Protección parental, los capibaras demuestran un fuerte sentido de cuidado parental. Tanto los machos como las hembras participan en la crianza de las crías. Los jóvenes capibaras, llamados chiguides, se agrupan en el centro de la manada para mantenerlos protegidos de los depredadores, mientras que varios adultos los vigilan.